¿Qué pasa con Cachito? Porque te estamos siguiendo, queríamos saber... ¿Cómo estás, Cari? No, por eso. Por favor. Queremos hacer una cita cortita y te dejamos para que puedas... Necesito mal, por favor. No te van a hablar, necesito mal. ¿Qué pasa con Leo? Necesito, necesito mal. ¿Cuándo viste eso, qué sentiste? No, 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 no sé qué decirte. ¿Cómo estás, Cariña? ¿Cómo estás? ¿Vas a seguir bancándolo? No, no, no. ¿Cómo crees que va a terminar esto, la última? ¿Cómo termina esto, Cari? Gracias a todos.